La convocatoria para poder solicitar recursos del Programa Nacional Forestal 2014 está por cerrarse. Los módulos de atención que se encuentran en la delegación de la CONAFOR en Chiapas abrirán los días 4, 5 y 6 de febrero para recibir solicitudes. Tenemos ahorita más de 300 millones de pesos que se van a considerar para los conceptos del PRONAFOR. Tenemos un incremento un tanto sustancial de los recursos. El año pasado se beneficiaron 700 personas, incluidos algunos ejidos y comunidades. Este año la cifra podría crecer un 20% y llegar a los casi 1,000 beneficiados. El 6 de febrero es el último día para que los productores chiapanecos puedan inscribirse al programa y así contar con los recursos destinados a acciones de restauración de suelos y servicios ambientales. En las imágenes, Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias. Virgilio Pineda, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.